Música Muy buenos días mis amigos como están Espero que estén pasando De lo más bonito De lo más genial en este día Hoy me levanté Con mucho ánimo Con mucho optimismo Y quiero Pues nada más y nada menos que Que leerles un escrito De un señor que se llama Pela Romero Este escrito dice Claro que hay buenos tipos Dice Claro que hay buenos tipos Claro que hay unos Que no son iguales al resto Que valen alegría No la pena Claro que hay de esos que te eligen Por lo que eres y no por cómo te ves Por el contenido y no por el envase Claro que hay tipos que te apoyan Para que seas lo que soñaste Para que te superes, prosperes Para que florezcas Claro que hay de esos que no te mienten De esos que se entregan Que no se miden Que te dan solo por amor Y por verte feliz Pero a veces estás tan acostumbrada A que te traten mal A que te mientan A que te engañen Que desnaturalizarte Te destroza El silencio La indiferencia A la falta de detalle Que en vez de disfrutarlo Estás pendiente Todo el tiempo De que se equivoque Para meterlo en la misma bolsa Que el resto Para volver a pensar Son todos iguales Y no es así No lo son Ojo con presionar Con buscar todo el tiempo El error Con ver lo que no existe Porque al igual que la mujer El hombre también se cansa De pedir perdón Por cosas que no hizo Cortarla con el Es tan perfecto Que asusta No No hay hombres perfectos Solo se trata Se trata bien Y para vos Es algo nuevo Porque siempre Elegías Al que te trataba mal Cuídalo Cuando se canse Y se vaya Lo vas a extrañar Algo del Pela Romero Claro que hay buenos Tipos No hay hombres No hay hombres perfectos Gracias.